Madrecita linda Pues voy dedicado a mi madre querida Rogándole al cielo por su bendición Madre de mi vida, madre idolatrada Tu hijo te dedica a ti esta canción Tú que en tu cabeza guajada de plata Llevas mi recuerdo con una obsesión Madrecita linda De corazón de oro Que en mi triste vida Eres mi tesoro Recibe mi canto Dedicado a ti Tú eres mi encanto Desde que nací El cielo que miro tu ajada de estrella Se te antoja un manto que tú habías de usar Cual cuadernopana pesalosa y bella Eres tú mi estrella que siempre te ama Madrecita linda Madrecita linda De corazón de oro Que en mi triste vida Eres mi tesoro Recibe mi canto Recibe mi canto Dedicado a ti Tú eres mi encanto Desde que nací ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!